Luego de que el edificio del Congreso fue rayado y rotos algunos vidrios durante una de las dos marchas en Saltillo por el 8M, Día Internacional de la Mujer, la diputada presidenta Luz Helena Morales dejó claro que no se va a presentar ningún tipo de denuncia ni señalamiento contra nadie, pues considera que las protestas y reclamos de las mujeres son legítimos. Agregó que está consciente que una marcha se puede limpiar y un vidrio se puede reponer, pero la violencia que padecen las mujeres no desaparece o se limpia hasta que no se les hace justicia. A nadie nos gustan las pintas, pero a nadie tampoco nos gustan los asesinatos, las violaciones, entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando como sociedad para estar eliminando este tipo de desigualdades y de violencias. Insisto, no nos gustan las pintas, pero tampoco nos gustan los asesinatos, las violaciones y que debemos de seguir trabajando desde la casa, desde las instituciones para poder ir cambiando este entorno, ese sería mi llamado. Expresó que aunque ya fue limpiado el edificio y los vidrios repuestos, las pintas y destrozos fueron documentados posterior a la marcha, siendo fotografiados los muros, no para criminalizar o responsabilizar a quienes los hicieron, sino como una muestra de que su existencia fue una expresión de protesta legítima y que están en la disposición de atender dichos reclamos. Yo trato de entender la situación, la frustración y el enojo que motivan este tipo de manifestaciones, la verdad es que abrir el diálogo a las colectivas por parte del Congreso, un Congreso que estamos en esta nueva sintonía de puertas abiertas para poder estar trabajando los temas que les están interesando y que competen al área legislativa. Vi en redes sociales, el acercamiento no se ha tenido como tal, conozco algunas de las agrupaciones que fueron convocantes, voy a acercarme con ellas y pues así estaremos trabajando para ver las inquietudes. Conozco sus inquietudes por medio de las redes sociales, porque así subieron los comunicados y pues bueno, vamos a seguir trabajando yo, eso de manera institucional y pues de manera personal, pues seguir haciendo equipo todas y todos para poder estar eliminando la violencia. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.